Por años, los corruptos, las pandillas y los delincuentes de cuello blanco se aprovechaban del sistema que estaba diseñado a su medida. ¿Cuántos exalcaldes, cuántos expresidentes, cuántos exdiputados le robaron a los salvadoreños su dinero? Y peor aún, la esperanza y la posibilidad de construir un mejor país. Nuestro presidente Ernesto Castro dijo una de las frases que más describe en este momento histórico. Un servidor público solo tiene dos caminos, adaptarse al sistema o cambiar el sistema. Nosotros, sí, nosotros estamos aquí por la segunda, porque somos más los buenos. Porque cambiar el sistema significa tener un Estado eficiente, eficaz y transparente, capaz de responder a cada una de las solicitudes del pueblo salvadoreño. Hoy más fuerte que nunca, les decimos a cada uno de ustedes que no vamos a tolerar ningún intento de corrupción, pero sobre todo no vamos a tolerar ningún intento de impunidad en esta Asamblea Legislativa. No somos arena, no somos el FMLN y no somos tapadera de corruptos ni sinónimo de impunidad. No importa si estamos desde una alcaldía o si estamos representando a todo un departamento en nuestros curules. Nosotros siempre estaremos vigilantes que al pueblo salvadoreño se le respete, porque quien permite la injusticia y la impunidad se vuelve cómplice de ella. Es por eso que como Fiscalía reiteramos nuestra solicitud a este pleno para que el señor Erick Alfredo García Salguero se le retire el fuero y posteriormente sea cesado en el ejercicio de sus funciones. Gracias, Presidente.